Con un sitio web totalmente renovado, los museos vaticanos abren una ventana virtual a sus tesoros más preciosos, desde la Capilla Sixtina hasta las habitaciones de Rafael, pasando por los carruajes de los papas o momias del Antiguo Egipto. Los 57 videos y tours virtuales cargados en la página permitirán realizar una visita a casi 4,000 obras procedentes de sus 26 secciones, desde cualquier dispositivo electrónico. Puesto en línea después de tres años de trabajo, el sitio está disponible en cinco idiomas, italiano, español, inglés, alemán y francés. El sitio web está compuesto por 12,955 páginas, 3,071 imágenes y numerosos contenidos multimedia. El nuevo sitio no solo ofrece los datos generales de horarios y ubicación, también da consejos prácticos para los visitantes, además de permitir la compra de boletos en línea. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!